Los Podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a los Podcasts de CEIM. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Rafael Aguilera, director gerente de UNO, que es la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España. Rafael, bienvenido a CEIM y desde luego tu sector, la logística, el transporte, todos lo vemos en la Ciudad de Madrid, está constantemente desarrollando su actividad y de manera creciente. Nosotros queremos con la Agencia para el Empleo difundir que en el marco del Pacto de Empleo hay oportunidades para los desempleados de la ciudad. Es una ciudad que está creando mucho empleo pero que también tiene una bolsa de desempleados importante y queremos, por supuesto, disminuirla. Consideramos que tu sector está en la punta de lanza de la creación de empleo. ¿Es así? Sí, buenos días, Luis. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como bien dicen, nuestro sector está en la punta de lanza de la generación de empleo. Ya venimos muchos meses en los que somos siempre entre el tercer y cuarto sector que más empleo genera. A día de hoy tenemos contratado a más de un millón de personas y sí que verá que somos intensivos en capital humano. Además, es un sector que diría que hay paro casi cero. Además, tenemos una necesidad de perfiles muy heterogéneos, muy variadas, con lo cual cualquier persona en paro puede reciclarse, puede reinventarse y formarse en aquello que le guste y trabaja en nuestro sector. Tenemos disponibles desde puestos a los que cualquiera se nos puede venir a la cabeza, como repartidor, mozo de almacén, gestor de tráfico, etc. Algunos mucho más novedosos, como pueden ser de técnicas de atención al cliente o de ingeniero. O sea, cualquier ingeniero informático, industrial, que sepa de proceso, de reorganización, de eficiencia, de nuevas tecnologías, pues tiene que haber en nuestro sector. Sí, y en cualquier sector, también en el vuestro, por supuesto, es necesario cualificarse, tener la formación necesaria para ocupar esas distintas categorías que se necesitan. La Agencia para el Empleo tiene cursos de formación que hay que adaptarlos naturalmente a las necesidades de cada sector. Señor, entiendo que efectivamente necesitáis profesionales con ganas, con actitud, pero también con cualificación. Sí, siempre. Desde luego, gana, actitud y la cualificación es fundamental. Nosotros mismos, desde uno, compartimos con la Agencia para el Empleo y otras muchas instituciones que damos formación sin coste para los alumnos. Y en esa formación, pues ya lo instruimos desde, como decía antes, desde mozo de almacén. Le damos técnicas para captar clientes, de atención al cliente también, para acompañar. Bueno, ya sabéis que en nuestro sector, cuando no te llega el envío a la puerta de tu casa en tiempo y forma, pues todos cogemos el teléfono y llamamos. Así que damos formación y sí que recomendamos que a la gente que esté en paro, que quiera venirse al sector, que cualquiera de estas formaciones, que todas son muy buenas, pues que se animen y, por supuesto, además que lo orienten hacia poder trabajar en un sector que, como decía antes, pues tiene paro cero. Hay veces que, evidentemente, una formación puede carecer de parte práctica. Entonces, las empresas, como lo que estamos deseosos de capital humano, de gente con ganas y que venga, pues le hacen un acompañamiento cuando entran en la empresa para que la persona esté 100% formada y que en muy poco tiempo sea funcional. Y vosotros, uno, como organización empresarial, ¿tiene una bolsa de empleo? ¿Tiene actividades formativas específicas para formar a las personas que quieran trabajar en tu sector? Pues nosotros bolsa de empleo como tal no tenemos, pero sí que es verdad que hay una demanda tan alta que siempre nuestras empresas nos están preguntando que si tenemos gente para tal puesto o en general. Y sí que es verdad que cuando tenemos gente en las formaciones que viene que quiere o buscar empleo o simplemente cambiar de trabajo, pues sí que la ponemos en contacto con las empresas para que a partir de ahí sean ellas las que le hagan una entrevista y, como digo, rápidamente la admitan porque siempre se necesita gente. Con lo cual, sí que sin tener bolsa de empleo, sí que hacemos de nexo entre las empresas y cualquier persona de las que viene nuestra formación o que simplemente incluso sin haber asistido a una de ellas nos pide que quiere trabajar en el sector. Entonces intentamos buscarle hueco que siempre... ¿Y actividades formativas también realizáis de alguna forma como organización empresarial? Sí, tenemos actividades, tenemos cursos de formación de diversas índoles desde los más básicos, por así decirlo, y vuelvo a nombrar, pues mozo de almacén o técnicas de atención al cliente, pero también tenemos másteres o formación muy cualificada para, por ejemplo, transformación digital, optimización de procesos, eficiencia, etcétera. Entonces hay que animar también a los desempleados interesados que visiten vuestra página web, que estén atentos a lo que publicáis para ver si encajan en esas ofertas formativas que realizáis. Por supuesto, los animo a que venga nuestra formación, los animo incluso a que vayan a cualquier curso de la Agencia para el Empleo, que ellos también se ponen en contacto con nosotros, sabéis que tenemos acuerdo con ellos y con otras administraciones públicas para facilitar esa entrada en el ámbito empresarial, con lo cual animo a la gente a que se decida trabajar en el sector lo primero y luego, por supuesto, porque se ponen en contacto con nosotros para encontrar trabajo. No me quiero despedir, Luis, antes sin poner un caso de éxito de un pueblo que se transformó y es Illescas. O sea, todos ahora mismo los que estamos en este sector conocemos Illescas porque hay grandes centros logísticos montados dentro, pero hablando con el alcalde, él decía, yo empecé gobernando un pueblo y he terminado gobernando una ciudad, una ciudad que ha multiplicado por tres el número de personas que tiene, incluso que nuestro sector ha canibalizado a otros sectores, puesto que siempre hay trabajo, siempre hay necesidad de mano de obra y además se paga bastante bien. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael, por venir y por dar estas oportunidades de empleo en tu sector. Muchísimas gracias, Luis, un placer. Finaliza aquí este podcast de CEIN, en este caso con Rafael Aguilera, director gerente de UNO, que es la Asociación Empresarial de Transporte y Logística de España, en colaboración con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Nos vemos en próximas ocasiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!